¡Es igual! Tiene un aire, con el copito. ¡Excelente! ¡Es igual! ¡Qué bien! ¡Es igual! Gracias. Disculpen. ¡Excelente! ¡Excelente! Y la verdad, la verdad, yo nada más las veo a ustedes. No, a ustedes, no. Ustedes están re feos. Nada más las veo a ustedes. ¿Y qué puedo decir? Están excelentes. Bueno. ¡Qué maravilla! Mr. Presidente, hay que ser malo, hay que tener una mentalidad, ¿no? O sea, una mentalidad mala para llevar a Burns durante tanto tiempo adentro de uno, ¿no? Sí, definitivamente. Si consideramos que el señor Burns, Charles Montgomery Burns, es un hombre muy cruel, no es que en sí sea malo. Él es muy cruel, es un hombre muy déspota, muy tirano, pero vive una inmensa soledad interna, sobre todo por la falta de cariño. Y el único cariño que se desborda hacia él es de su lamebotas, de su secretario, este, Smithers, ¿no? Es gay, Smithers. Está medio enamorado, ¿no? Sí, eso quiero dejarlo bien claro, que quede bien claro. El gay es Smithers, yo no. No, no es, no es Burns. Pero está, pero está todo el día con Smithers. Todo el día él quiere estar conmigo. ¿No hay un capítulo donde alguien le dé bola a Burns, a alguna mujer, a alguien, no, no? No, vale, la verdad, así haciendo, Felipe. Ford, me parece, ¿no? Ford en un capítulo se mete y le pone el dedo. Hay un capítulo que le deja su herencia a Bart, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, ese pedazo de boloño. En casa tienen que cerrar los ojos y escuchan a Burns. Sí, me estaba convenciendo para dejarle mi herencia, pero no, ya no le voy a dejar nada. Uy, qué mal. Prefiero dejarle toda mi herencia, toda mi planta nuclear de Springfield a la número 26. ¡No me digas! No quiero nada, ¿verdad? Lástima. Lástima que ya le dejamos toda la ciudad en donde está tu planta. Sí. Ahora, ¿cómo hiciste para crear la voz de Burns? Porque como le decíamos ayer con Homero, nos imaginamos siempre la lista, el casting, hasta que dicen, este es. Bien, yo hice un casting en 1990, acudieron varios actores muy profesionales, todos ellos, y bueno, lo que hacían era lo que decimos en el argot del doblaje, el darle una voz de caricatura al personaje. Una voz de caricatura significa en un personaje ya grande, un octogenario, el darle la voz de anciano. Sí. Entonces, éramos ocho, yo entré en el sexto lugar, pero todos ellos le daban la voz de viejito, ¿no? Es, miren, suéltale los perros a ese pedazo de bologno. Todos así. Pero cuando me toca a mí, yo no quise hacerlo así. Ajá. Entonces, eso me originó un problema con el director de diálogo, ¿verdad? Pero, por más que me insistió, yo me negué a hacerlo porque yo no tenía, entonces, ninguna oportunidad ante Matt Groening de que fuera seleccionado. Porque, entonces, tenía que ser un de Tim Marín, de Do Pingüe o un volado. Porque cuando uno le pone una voz de anciano a un personaje, no importa el nombre del actor, ni mucho menos, ¿no? Claro. Cualquiera es igual. Entonces, yo le dije a él que no, que yo lo que quería era ser diferente y que le iba a poner mi propia voz. A mí el director me dijo, pues, ponle tu propia voz si quieres, pero te garantizo que no te vas a quedar con él. Pues, no me interesa si no me quedo con él, pero quiero ser diferente. Y le puse mi voz y aquí me tienen desde el 6 de junio de 1990. Por ejemplo, esta frase, ¿te acordás? Acá tengo varias frases. Dice, un dólar a cambio de la felicidad eterna, mmm, soy más feliz con el dólar. Sí, definitivamente. ¿Cómo la diría Burns? Sí. Un dólar a cambio de la felicidad eterna, mmm, soy más feliz con el dólar. Hola. Disculpame, Roberto. No, no, esta es genial. Esta, realmente, esta frase, esta frase no se puede creer. Esta. Me dijo no. A ver. Me dijo no. ¿Sabe cuántas mujeres me han dicho que no? 130. Pero solo una, desde que soy billonario, es la mujer para mí. Estoy enamorado. Ahí está, ahí está. Agarra otra que te gusta, agarra una que te gusta. No, es que es malo. Smitters, no volvamos a verter residuos nucleares en el patio de un colegio. Tantos niños calvos empiezan a levantar sospechas. Otra, otra, otra. Má, má. Bien. Schindler y yo somos como dos gotas de agua. Ambos teníamos fábricas de munición para los nazis, pero la mía funcionaba. Está muy bueno, está muy buena. Smitters, emborráchese y balanceese cómicamente para mi regocijo. Familia, religión, amistad. Estos son los tres demonios que usted debe matar si desea tener éxito en los negocios. Está muy buena. Gracias, gracias. Disculpame. Imagino que cuando uno hace doblaje mete más cuerpo en el personaje. ¿No te pegó nunca ser actor, vos, con tu figura? Bien, yo tengo 45 años de actor profesional. Yo trabajo para una televisor en México. Soy conductor de programas de entretenimiento. Trabajo en telenovelas, en programas unitarios. Algunos de ellos se pasan en el extranjero. Ah, bueno. Porque señor Burns compra todo. Sí, sí. Pienso comprar aquí. Me siento en string team. Ahora la industria en México es, o no, no es enorme. Es así de enorme la industria en México. Es muy grande, sí. Definitivamente. Son 100 millones de telenovelas. Es así. Sí, y muchas de ellas se exportan. Y cómo te... Acá Canal 9 no tiene más lugar. ¿Cómo te protegés de tus clones? De que alguien te imite y te saque el Burns de... Hasta ahorita no me han logrado sacar nada. Bueno, luego platicamos. No, en realidad hasta ahorita han tratado de imitarme, pero lo que yo veo es que cuesta mucho trabajo. Quizás sea por mi tono de voz, ¿verdad? Pero ha costado muchísimo trabajo. El tratar de imitarme. Es más fácil y se ha demostrado que ha sido más sencillo el poder imitar a otros personajes como Homero, como Lisa. Vení, te quiero imitar a algo. A ver. Quiero ver a ver cómo haría... Yo hago la mímica y vos decís la voz del Burns atrás. Así. Los dos puntos. Sí, ahora sí. Ya. No, desde arriba. Desde arriba. Ah, ok. Una, dos, tres. En la mesa familiar, desde hace mucho tiempo, la marca de la pasta es Nutregal. Fíjate. Bueno, muy bien con vendiéndolo con los famosos fideos Nutregal. Pá, pá. ¡Pá!